Él es Dios y todo es lo real, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es el destino de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es el destino de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Otra, otra, otra. Gracias a todos. Gracias a todos.